En la vereda Tico del municipio de La Cruz, en el norte de Nariño, es muy común ver el humo y sentir el olor del barro quemado. Estas familias vivían cerca de allí, pero las condiciones de inestabilidad de la montaña hicieron que el municipio las reubicara. A este lugar llevaron todo, su alegría, su economía y los conocimientos heredados por varias generaciones. Por algo las llaman las artesanas del barro. Pues nosotros acá lo que hacemos las mujeres, pues somos 15 artesanas y un solo hombre, yo soy la líder. Y acá nosotros dependemos de esto, de este oficio del barro, de que es una artesanía, una alfaradería. Y como muy bien usted lo mira, nosotros aquí en la vereda de la Tico, las mujeres hacemos este trabajo de la artesanía de barro. Esta labor tiene sus retos. El pez es muy laborioso y los ingresos son muy pocos para todo el trabajo que esto conlleva. Pero es su arte y su manera de sobrevivir. El proceso es muy harto, es duro, pero nosotros pues nos gusta y trabajamos porque nosotros de eso dependemos. Unas tienen el barro propio, otras no tenemos el barro. Entonces nosotros a veces nos regalan un hito, pero el proceso de caer es lejos, así como a una hora, hace una hora de ir de aquí, de camino, de ir a sacarlo a una cueva, ¿no? A una cueva con una pala y llenarlo en una estopa. Nosotros, las mujeres, cargar en la espalda un bolto de barro con una huasca, las cogimos y las cargamos. El proceso para llegar a los platos negros que usan en restaurantes típicos. Las alcancías y otras obras artesanales tienen un trabajo largo y extenuante. Si llegamos aquí, pues aquí a la casa y lo regamos al patio, en un cuero lo regamos a secar, hay que quede sequito, un pegoste, queda bien sequito, porque nosotros de ahí ese barro ya lo agarramos y lo tacamos con un palito, que quede bien polvito. Y después ese polvo lo cernimos en un arnero, que es bien delgadito, para que pase la flecha, se quede y el polvito pase. Y después de eso ya lo amasamos con el agua, después lo hacemos una bola y de esa bola, ahí ya empezamos a preparar el barro como lo que ya queramos hacer. Ahí ya vimos y hacemos los platos, y hacemos una alcancía, pues se hace, sea una bolia para cocinarla, ahí ya es lo que uno ya quiera trabajar. Y después de uno moldearla, toca sacarla al sol, para que medio se endure, para hacerle el filo. Si es un plato, hacerle el filo cortico, si es una alcancía, toca de abombarla, cerrarla, hacer una bola. Ya hacemos esa bola, ya si uno quiere hacer un puerco, una gallina, ya lo que quiera. Después de eso ya toca, uno las coloca por ahí al frente, ya se ventean y se enduran un poquito. Toca pulirlas con una piedra, que queden bien lisitas, después agarramos una bolsa, y con una bolsa agarramos y las alisamos, las alisamos para que dé el brillo. Y ahí ya las sacamos al sol, a que se seque bien, bien secas, y de ahí ya nos toca ir a traer paja, nos toca ir a traer leña, y ahí a quemarlas. Así, pues no teníamos horno, lo hacíamos en el piso. En el piso hacíamos un tendido de chamisa con leña gruesa, y las colocamos encima y les echamos paja encima. Ahí ya se demora un mediodía, si las colocamos a esta hora, ya es toda la noche. Y al otro día, las que son platos, bandejas, lo que son para zancocho, eso negriamos, que otra vez nos toca ir a traer vueltas chamisas, que lo que están mirando, hacer la cama, y ya a la medida de la candela va negriando, va negriando. Después de negriar eso, ya lo limpiamos con agua y con un trapo, para que quede, porque eso no, eso se puede, eso no da, si se puede comer, porque eso no es pintado, eso es volverlos a quemar. Doña Miriam elabora estas artesanías desde que tenía ocho años, y sus hijos y nietos, entre juegos, aprendieron también este arte. Sus productos son reconocidos en la región y en el país, por eso muchos de los pedidos llegan desde varias ciudades. Como yo siempre he ido a la feria, yo me he llevado a Bogotá, a la Nato fui, y yo tengo contactos, como ser en Pasto, Pacal y eso, entonces a mí me piden, me dicen, como ser, haga cinco docenas de esto, unas diez docenas de esto. Pero como yo no las puedo hacer todas, si no alcanzo, yo el hecho de decir que yo no alcance, no les voy a decir a la gente, no, yo vengo y comparto con las demás. Vengo y les digo, usted haga esto, usted colabora con esto, con esto, y yo les ayudo así a vender, les llevo, les entrego, me pago la plata y les traigo. Pero yo así me encargan unas veinte docenas, yo no les voy a decir a la gente, yo no las puedo hacer, no, porque nosotros somos hartas, entonces yo les distribuyo, les comparto el trabajo. Pero mientras hacen estos pedidos, doña Miriam y sus vecinas no se quedan quietas. Desde el municipio de la Cruz, nosotros salimos todos los martes, salimos a vender, ahí en la galería. O si no pueden venir a la vereda de Latico, que aquí estamos todas haciendo las olitas, y ojalá, pues nosotros Dios le pague por venir, por mostrar esto, y queremos que muestren a todo Colombia, para que así nos conozcan, conozcan este trabajo, para que nos colaboren, pues que nosotros somos independientes, todavía no estamos asociadas. Como sabemos que algunas personas a lo largo de este video, se han interesado en sus productos, le preguntamos a doña Miriam, ¿dónde pueden comprar esos platos, jarras, alcancías y demás artesanías? Pues el número de teléfono mío es, pronto pueden llamarme al 321-607-09-59, hoy no yo también tengo un WhatsApp, es un 310-502-5261. Cada martes, Día del Mercado en la Cruz, es posible ver a doña Miriam sentada en uno de los pasillos de la plaza, con los productos elaborados por las artesanas del barro de la vereda de Latico, unas mujeres que ya son leyenda en el norte de Nariño, y lo serán en todo el país. Colombia Bacana, un país mágico por descubrir. Bacana, un país mágico por descubrir.